yo lo callo hey babies como están espero que estén super 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 bien el día de hoy les traigo un vídeo con mi hermanito que aparecerá en cualquier momento que se trata el tag del hermano así que espero que les guste ya productor 9 veces pues ya ayudarán a mi hermano de llegar así que preséntate hola me llamo Eurix mancollado y para que quieras saber tengo 13 años es que eso es una pregunta oh ya puso un huevo ok bueno el día de hoy les traigo el vídeo de tag del hermano pero va a ser preguntas de hermanos o sea preguntas que quieras saber de mí y de él whatever así que vamos a comenzar coño se enganchó esto que va ok eury dime va a comenzar primera pregunta cuántos años tiene tu hermano y él lo dijo 13 13 años ok y próxima pregunta se llevan bien jajaja no sé porque él es muy mal criado conmigo y con mi mamá entonces cuando lo mando algo él nunca quiere por ahí a veces que me lo hace pero a veces él me lo hace pero a veces está con que no yo no voy para allá ahí próxima pregunta tu hermano te ama que huevo que silencio así como de tres segundos yo no puedo decir que no porque tú eres mi madre te veo diario te voy a dejar de querer yo te quiero ay no ok cuando fue tu primer beso a ti ese a ti? a los dos el mío fue hace mucho tiempo no me acuerdo el mío hace mucho tiempo también ¿hace cuánto tiempo? yo tengo 13 años ok, yo tengo desde los 10 besándose una bomba pfff ay coño si ¿como se llama tu hermano? ya lo dije, él ya lo dijo ¿como es? yo leí dos mancos ya próxima pregunta ¿se comerían un limón ahora mismo? ay guau ay guau ¿qué tú dices? ¿como entrar? dale ya, dale ok, dale ve el limón o sea, es la mitad del limón una, dos, tres que conces que yo nunca en mi vida he comido limón así está bueno, sí, amor mira jajaja ¿quién es el más molestoso de los dos? adiós Keiri no él me puedo ver tranquila cuando llegue al colegio él comienza Keiri, ¿qué es lo que? un cocotazo Keiri, esto ay, es no, ese pasa es verdad señor, es el el más de los molestosos próxima pregunta ¿cuántos años te llevan de diferencia? 5 porque él tiene 3 y yo 19 o sea, calculen borro borro ¿cuál de los chicos del tiktok es el más lindo para ti? ¿como? sí yo lo sé quién ella hay que darse a él, ¿verdad? él es mutrado con él, ¿verdad? no entiendo por qué, pero ok próxima pregunta ¿se pelean? no no ¿qué va? no eso es que ahora estamos bien ahí por el vídeo solamente jajajaja 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 literal literal solamente estamos bien es porque estamos en el vídeo pero después puse huevo ¿cuál es tu comida favorita? la miel pica pollo se va a jugar con los miel fritos con falam con falam mentira y se la vino con queso si a él le gusta mucho el frito con queso el frito los fritos con queso ok ah digan tres cosas que odien del otro y tres cosas que amen del otro y lo tuyo lo digo las seis vainas tuyas primeras mira la cámara ¿por qué tú miras para allá? yo estoy viendo una la paga para ver si está bien tres cosas que yo odio de él que me joda cuando estoy quillada no que no me haga lo mandado cuando yo lo mando y que me hable duro delante de la gente cada vez que tengo gente que me saco una pelea de arena de gracia y las tres cosas que me gustan de él realmente no sé dame una que cuando yo estoy llorando o te quilla él va a poner mi que manito que se yo que hace nada tú sabes sus vamparas pero las otras dos no sé I don't know así que dale lo que me quilla de ella que joda va demasiado una eso fue una la segunda es lo que me quilla de ella que ella me puede ver tranquilo me manda un mandao y si yo no se lo hago ya tú sabes chapulín colorado la teicera no, no sé cuál más las que me gustan que llevo acá mi vaina maná vaina ya entonces porque no hacen videos juntos realmente a mí no me gusta o sea ligar mi vida personal con las redes sociales porque eso es muy pero él tiene un canal de tiktok pero no lo usa solamente ella subió un video que fue conmigo y yo también subió un video que fue con él hace mucho muy raro así que ¿te gusta alguien? a mí charló no 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 soy soltero yo también la quiero más yo también la quiero más a mi mamá realmente mira nosotros la amamos a los dos pero que yo soy siempre de pequeña loca con mi mamá y él siempre ha sido loco con mi papá o sea como que eso es pero más con mi mamá pero entonces vean cuál es la cosa yo me parezco yo me parezco en todo a mi papá y él se parece en todo a mi mamá así que así la vaina fuerte 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 si eres virgen obviamente que sí ¿qué? ¿qué tú dices? obligado él tiene que decir que sí no que sí no yo no soy virgen ay mami si tú ves este video mátalo no yo no soy virgen bueno yo sí oye oye a quién tu hermano prefiere ¿a Rafael o a Alvin? yo tengo un odio ese Alvin a Rafael dejame jajajajajajajaj Alvin no tengo nada que ver en eso eso es el que sabe su cosa porque tú le tienes odio ya tú estabas que vas a tener el pie de hate a ti por decir eso mantiene ja, de los mios Ey, se peinó para adelante. No, es mío, pero que más me gusta como Rafael, porque es más bacana. Se me dio la otra pregunta que yo iba a hacer. No. Ah, chico, hay una casa con mi puente. Ey, nuestro productor es Pilar de Lambón, se peinó para adelante. Dale. Dale. Dale.